... ...situada en la plaza Paola Blasco 3 de Alcañez... ...cafetería Goya ofrece al cliente sus mejores tapas... ...bocadillos y platos combinados... ...destacar su bocadillo de 2 kilos de ternasco con alioli... ...solo para los más valientes... ...su terraza nos ofrece dos opciones... ...situarnos bajo su jaima para protegernos del sol... ...y de las inclemencias del tiempo... ...o disfrutar completamente del aire libre... ...cafetería Goya nos lleva al Caribe... ...y nos presenta el tradicional mojito... ...en el fondo del vaso reposan azúcar moreno... ...y limas naturales machacadas a mano... ...que se empapan con ron negro con 7up... ...se presenta en vaso de sidra con hierro picado... ...rodaja de lima en su canto... ...y unas hojas de hierbabuena... ...para los más peques está la opción de mojito sin alcohol... ...y unas hojas de hierbabuena... ...y unas hojas de hierbabuena... ...e un saludo de hierbabuena... ¡Gracias!